Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una cafetera vieja, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Pues como os decía en la intro, hoy vamos a reciclar esta cafetera vieja que me dio una vecina que iba a tirar y le dije yo, no, no, esto no lo tiramos, esto lo vamos a reciclar. Lo primero que voy a hacer es con un destornillador quitarle este asa que tiene arriba para que a la hora de hacer el decoupage no me moleste. Aflojamos el tornillo y lo ponemos dentro para que no se nos pierda. Con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color susurro, vamos a pintar la cafetera. Vamos a aplicar un par de capas de pintura para cubrir por completo la cafetera. Extendemos muy bien la pintura, que quede muy extendida y las capas muy finitas. La parte de arriba la vamos a pintar también, pero la voy a pintar también por dentro, la voy a pintar por dentro y por fuera. Ya sabéis que cualquier objeto de la cocina nos puede servir para decorar. Lo reciclamos, estamos ayudando al planeta, al medio ambiente y además estamos ahorrando un dinerito porque nos sirven para decorar nuestras casas y quedan preciosos y no tenemos que gastar dinero en comprar objetos de decoración. Incluso podemos hacer regalos a nuestros amigos porque van a quedar tan bonitos que no van a pensar en este caso, por ejemplo, que es una cafetera vieja, ya lo veréis. Para decorar la cafetera voy a utilizar esta lámina de papel japonés que como veis es muy finito. Ya os expliqué sus características en un vídeo anterior en el canal, así que si queréis verlo os lo dejaré también al final de este vídeo. Vamos a romper, porque es muy fácil de romper, pero muy resistente. Vamos a romper poco a poco cada una de las flores para que se integren bien al colocarlas porque al romperla le sale como una especie de pelitos que hace que se integren bien en los trabajos. Vamos a ir separando cada una de las flores. Ya sabéis que os dejo el enlace a todos los productos que utilizo en el vídeo en la cajita de información. Debajo, donde pone Mostrar más, clicáis y ahí se abre un desplegable donde tenéis toda la información de los productos. Ya tengo recortados todos los elementos y ahora con el pegamento mate de American Deco Art, especial para decoupage, vamos a pegar el papel japonés a la cafetera. Para pegar este papel es muy fácil, mucho más fácil que con las servilletas, porque es muy resistente y no se va a romper. Aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera, con pinceladas largas, con el pincel bastante cargado de pegamento. Y de esta forma vamos a ir decorando toda la cafetera. Es súper fácil, además si te equivocas no pasa nada porque este papel se puede levantar y no se rompe, así es que no te preocupes, lo hacemos como te he dicho, con pinceladas desde el centro hacia afuera y bastante cargadas de pegamento. Y muy importante, siempre un pincel ancho y plano. Pegamos las flores grandes y las pequeñitas también, vamos a ir rellenando los huecos. Para la tapa de la cafetera he reservado una de las flores más grandes. La coloco en su sitio y la sujeto con los dedos. Y voy aplicando el pegamento desde el centro hacia afuera, por encima del papel. Como veis se pega estupendamente. Vamos girando la cafetera y vamos aplicando las pinceladas hasta terminar de pegar la flor. Una vez que hayamos terminado de decorar la parte de arriba, vamos a dejarlo secar y vamos a seguir decorando la parte de abajo. Y vamos a continuar decorando la parte de abajo. Pongo un poco de pegamento para que se quede sujeta y voy a pegar la cinta que viene con muchos girasoles enlazados. Esta tira de papel japonés, que venían tres iguales, la vamos a utilizar para decorar la base de la cafetera. De esta forma vamos a rodearla por completo. Como vienen tres tiras iguales, yo creo que tengo suficiente y me sobra. Y de la misma forma que hemos hecho en la parte de arriba, vamos a hacer en la parte de abajo. Vamos combinando girasoles grandes con girasoles pequeños y los vamos pegando de la misma forma. Aplicando el pegamento por encima con pinceladas largas cargadas de pegamento. Una vez esté decorada la parte de abajo y la parte de arriba completamente, vamos a dejar secar el decoupage. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color chocolate oscuro y un sello de craquelado, vamos a pintar un falso craquelado sobre la cafetera. Aplicamos la pintura con un pincel sobre el sello y seguidamente la vamos a aplicar sobre alguna de las zonas de la cafetera para simular un craquelado. Os dejaré el enlace a todos los productos que estoy utilizando, incluso a este sello, en la cajita de información del vídeo. También os dejaré un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Voy a ir marcando poco a poco pequeños craquelados sobre la cafetera. Con el pincel voy aplicando la pintura por encima del sello y sigo craquelando. Y ahora vamos con la parte de arriba. Hacemos lo mismo, vamos a craquelar poquito a poco cada una de las zonas. Fijaros que bonito ha quedado el interior pintado también con la pintura a la tiza. Por si no lo sabes, te recuerdo que tengo otro canal de manualidades, Mariby González Manualidades, que llevo con él desde agosto. Y subo vídeos nuevos cada semana, así que suscríbete y marca la campanita porque no quiero que te pierdas nada. Ya se ha secado la pintura que habíamos puesto para craquelar. Y ahora con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage, vamos a pintar el asa y la tapadera que habíamos quitado con el destornillador. Cuando pintemos el asa, vamos a asegurarnos bien de que el pincel llegue a todos los rincones y que todo quede bien cubierto. Pues fijaros que curioso, yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacer este trabajo, reciclar una cafetera, pero no tenía ocasión. Y justamente una vecina me dijo que la iba a tirar y digo, ¡Ay pues! No la tires, que yo quiero reciclarla. Y mira por dónde, ya tenemos aquí cafetera para reciclar. Espero que ahora no me pida que se la devuelva. También vamos a pintar con el dorado la parte central de la cafetera. Vamos a aplicar dos capas para que el dorado quede bien cubierto. Y también con el color dorado hemos pintado la pequeña tapa que tenía la cafetera. En la parte de arriba, la que quitamos al principio del vídeo con un destornillador. Yo he utilizado este color dorado porque es muy bonito, me gusta mucho. Pero podía haber puesto color amarillo para pintar el asa y la parte central de la cafetera. El verde también porque combinan con los girasoles. Así que tú puedes utilizar el color que más te guste o el que combine con el papel japonés o la servilleta que hayas utilizado. También puedes tener en cuenta el color base de la decoración de tu cocina. Si es, por ejemplo, tiene muchas cosas en color rojo, pues puedes pintar el asa de la cafetera en rojo. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt para proteger nuestro trabajo. Vamos a aplicar el barniz por dentro y por fuera de la cafetera para protegerla bien. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También te recuerdo que tengo otro canal donde publico vídeos nuevos cada semana y que tienen la tarjetita en la esquina de tu pantalla. Así que suscríbete que no quiero que te pierdas nada. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!